Continuamos con más de TV Sur Noticias y aquí estamos con nuestra sección de economía para esta semana con la oficina del consumidor financiero y su director Don Danilo Montero. Hoy tocamos el tema del gasto hormiga, un detalle importante que es muy frecuente y que también afecta la economía de cada una de las personas de una forma pequeña pero bastante constante. Don Danilo, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al gasto hormiga? Muy buenas tardes, Johan, un saludo cordial a vos y a todos los que nos siguen. El gasto hormiga es todo ese gasto, todos esos gastos muy chiquitillos, muy pequeños, por lo menos que los consideramos muy pequeños y a menudo no los tenemos en cuenta en el presupuesto o en las listas de gastos que tenemos previstas en el mes. Y entonces es desde esa fruta que se nos antoja media mañana, un cafecito o cappuccino en la tarde, un panecillo o lo que sea, pero que es muy recurrente, es muy, muy recurrente y a veces no son gastos tan pequeños, ¿verdad? O una cervecita todos los viernes o todos los jueves que nos parece un gasto muy pequeño, muy, muy pequeño y entonces no lo tomamos en cuenta, pero es muy repetitivo. Y entonces resulta que al final del mes o al final del trimestre sumaron, sumaron y desde luego se trata de gastos que podríamos perfectamente vivir sin ellos, que no nos pasa nada y serían unos recursos que podrían ayudarnos a contribuir al esfuerzo de ahorro. Dos palabras importantes le interpreto de esa definición, es un gasto pequeño pero constante. Exactamente, pequeño y muy repetitivo, exactamente. No se trata de esos lujos que nos compramos dos o tres veces al año, no, porque puede ser un lujillo que es muy pequeño, pero que no lo hacemos tan frecuentemente, pero el gasto hormiga sí es algo muy recurrente, muy, muy recurrente. ¿Cómo podemos identificar ese gasto hormiga, don Danilo? Bueno, requiere de parte nuestra, primero que todo, cuando nos planteamos, qué raro, en qué se me va la plata, muchas, muchas veces la gente en la oficina nos comenta, mira, es que viera que yo hago un esfuerzo, pero no sé en qué se me va la plata y uno bastaría con revisar y decir, bueno, ¿cuáles son los gastos realmente que tengo yo en el mes? Entonces hay servicios públicos, los pases del bus o del tren, la gasolina, los pagos de escuelas, de matrículas, de los chiquillos, y uno dice, es que según esto me debía sobrar, ¿y por qué no sobra? Entonces comienza uno como a escarbar un poquito más y hay que preguntarse y decir, bueno, y yo hago gastillos ahí, chiquitillos recurrentes. Bueno, bueno, sí, el cappuccino de la tarde, ¿pero qué es? ¿Una vez a la semana? Bueno, no, no, son tres o cuatro veces a la semana. Ahí requiere el ejercicio uno o bien de alguien muy cercano nuestro, puede ser un familiar o un compañero de trabajo que nos conoce esas prácticas y nos dice, mira, Danilo, creo que sí, te tomas, para hacerte en esto, te tomas un cappuccino todas las tardes y es una platilla que está consumiendo plata. El tema del uso de la tarjeta para ese gasto que es pequeño pero constante, nos imaginamos que eso también puede complicar el panorama, más cuando se habla de una tarjeta de crédito. Pues sí, si no tiene uno la disciplina de llevar el control de los gastos que hace con tarjeta, sobre todo de crédito, puede ser que se le vaya el control. Si no lo hace con la tarjeta de débito siempre, llega un momento en que se agota la plata, ¿verdad? Ya no tengo chance para comprarme ese cappuccino. Pero si con la tarjeta de crédito sí se va acumulando y al final de mes pagamos y ya está, no nos dimos cuenta de ese gasto. Perfecto, gracias a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos tocaba este tema del gasto hormiga. La próxima semana estaremos ampliando otros detalles de una modalidad que puede afectar la economía de alguna forma, que es pequeña pero constante y que es bueno ponerle atención. Hacemos pausa, ya volvemos.